Al presidir la misa con unos 4.000 seminaristas de distintas partes del mundo en la Catedral de Almudena, el Papa Benedicto XVI los alentó en su humildía a no dejarse intimidar por un entorno en el que se pretende excluir a Dios. Antes de iniciar la Eucaristía, el Papa recibió el saludo del Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco, y de un seminarista. No resulta fácil hoy, Santo Padre, la misión de ser testigos de Cristo. Nos cuesta mucho llegar a nuestros hermanos alejados o no creyentes. Sin embargo, queremos ofrecer la esperanza del Evangelio con nuestra futura entrega sacerdotal a este nuestro mundo, urgidos por la caridad de Cristo como el mejor tesoro que nos ha entregado el Señor. Para ser fieles a ellos, le pedimos, Santo Padre, que nos encomiende a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que lleguemos a ser otros Cristos en medio del mundo. Ante cientos de obispos y sacerdotes concelebrantes, el Papa pronunció su humilía, en la que pidió a los seminaristas darle gracias a Dios por haberlos escogido. Me alegra profundamente celebrar la Santa Misa con todos vosotros que aspiráis a ser sacerdotes de Cristo para el servicio de la Iglesia y de los hombres, y agradezco las amables palabras de saludo con que me habéis acogido. Esta Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena es hoy como un inmenso cenáculo, donde el Señor celebra con deseo ardiente su Pascua, con quienes un día anheláis presidir en su nombre los misterios de la salvación. Al veros, compruebo de nuevo como Cristo sigue llamando a jóvenes discípulos para ser los apóstoles suyos, permaneciendo así vive la misión de la Iglesia y la oferta del Evangelio al mundo. Como seminaristas, estáis en camino hacia una meta santa, ser prolongadores de la misión que Cristo recibió del Padre. Llamados por Él, habéis seguido su voz, y atraídos por su mirada amorosa, avanzáis hacia el ministerio sagrado. Poned vuestros ojos en Él, que por su encarnación es el revelador supremo de Dios al mundo, y por su resurrección es el cumplidor fiel de su promesa. Dadle gracias por esta muestra de predilección que tiene con cada uno de vosotros. El Santo Padre animó luego a los seminaristas a pedirle a Dios que durante los años de formación puedan vivir la fidelidad evangélica. Meditad bien este misterio de la Iglesia, viviendo los años de vuestra formación con profunda alegría, en actitud de docilidad, de lucidez y de radical fidelidad evangélica, así como en amorosa relación con el tiempo y las personas en medio de las que vivís. Nadie elige el contexto ni a los destinatarios de su misión. Cada época tiene sus problemas, pero Dios da en cada tiempo la gracia oportuna para asumirlos y superarlos con amor y realismo. Por eso en cualquier circunstancia en la que se halle, y por dura que ésta sea, el sacerdote ha de fructificar en toda clase de obras buenas, guardando para ellos siempre vivas en su interior las palabras del Dios de su ordenación, aquellas con las que exhortaba a configurar su vida en el misterio de la cruz del Señor. Tras reiterar su llamado a vivir la radicalidad, el Santo Padre dijo que el sacerdote debe siempre configurarse con Cristo, haciéndose él también buen pastor de sus ovejas. Pero Cristo, somos sacerdotes también el buen pastor, que cuida de sus ovejas hasta dar la vida para ellas. Para invitar también en esto al Señor, vuestro corazón al ir madurando en el seminario, estando totalmente a disposición del Maestro. Esta disponibilidad, que es don del Espíritu Santo, es la que inspira la decisión de vivir el celibato por el reino de los cielos, el desprendimiento de los bienes de la tierra, la austeridad de vida y la obediencia sincera y sin disimulo. En la parte final de su humilía, el Papa exhortó a los seminaristas a seguir el ejemplo de San Juan de Ávila, patrono del clero secular de España, y los animó a mirar siempre a María. Con esa confianza, aprendí de aquel que se definió a sí mismo como manso y humilde de corazón, despojándoos para ello de todo deseo mundano, de manera que no os busquéis a vosotros mismos, sin que con vuestro comportamiento edifiquéis a vuestros hermanos. Comiso de Santo Petrón del clero secular español, San Juan de Ávila, animados por su ejemplo, mirad sobre todo a la Virgen María, Madre de los Sacerdotes. Él sabrá forjar vuestra alma según el modelo de Cristo, su divino Hijo, y os enseñará siempre a custodiar los bienes que Él adquirió en el Calvario para la salvación del mundo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!